Fichada de sorpresa el Deportivo Cali anuncia la llegada del uruguayo Gastón Rodríguez Estos son los convocados para enfrentar al Once Caldas Ya tenemos el calendario de marzo 2021 y como le tocará al Deportivo Cali Todo esto más en la Deportivo Cali News El delantero uruguayo Gastón Rodríguez fue anunciado este viernes en la noche como nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la temporada 2021 Y aquí vamos a escuchar el artículo de la noticia El delantero uruguayo Gastón Rodríguez fue anunciado este viernes en la noche como nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la temporada 2021 El elenco azucarero le dio la bienvenida al charrúa en sus redes sociales Y anunció que el ariete realizará exámenes médicos y de pasarlo se vestirá de verde y blanco Adchois publicidad el atacante que ya estuvo bajo las órdenes de Alfredo Arias Llegará Deportivo Cali agregó Gastón es un media punta que debutó en la temporada 2011 con Montevideo Wanderers Escuadra en la que militó hasta el año 2016 Adchois publicidad posteriormente fichó con Peñarol y jugó allí durante dos Temporadas En 2018 se marchó a préstamo a la Liga de Quito pero a final de año se dio su retorno a Peñarol Adchois publicidad en 2020 incursionó en el fútbol de Brasil al fichar por el Abaí de la Serie B Donde disputó 27 partidos y marcó 6 goles Ha sido campeón en Uruguay y en Ecuador Ha disputado 235 partidos en su carrera y ha anotado 65 goles Y bueno esto fue lo del artículo de que acuerpo ahí sobre el fichar sorpresivo de Gastón Rodríguez Es que menos mal ya sabe como es el entrenador Alfredo Arias lo tuvo en Uruguay Y pues sus equipos fueron Montevideo Wander, Peñarol, Paso Ecuador Estaba en Brasil pero su mejor época fue en Uruguay así que pues ojalá le vaya bien Y pues nos traiga gol porque espero que le falta al Deportivo Cali, le falta más gol Así que pues esperemos muy pronto su regreso, su debut Ojalá lo haga bien Ojalá suple los goles que nos ha hecho Ángelo Rodríguez y Marco Pérez Ojalá, ojalá Así que pues vamos con la siguiente noticia Deportivo Cali, previa y posible formación ante Once Caldas El Deportivo Cali enfrenta Once Caldas buscando seguir en la cima de la tabla El encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga Pet Play 1 2021 Se disputa en el estadio Palo Grande el sábado 6 de marzo a partir de las 5 y 30 de la tarde Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles Con el conjunto local acumuló dos victorias Mientras que la visita suma dos victorias Y en un partido terminaron igualados en el marcador El local está en el décimo sexto puesto con 6 puntos y un triunfo Mientras que el visitante llega a las 22 unidades Y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla El árbitro designado para el encuentro es Steven Camargo Abril Deportivo Cali para este partido respecto El entreno contará con Guillermo Amores Michelle Ramos y John Vásquez A la convocatoria es canterano Alejandro Rodríguez, Daniel Luna y Juan Esteban Franco Aquí podemos ver también los convocados para los partidos Para el partido de Once Caldas Que es Humberto Acevedo, Alejandro Rodríguez, Harold Gómez, Darwin Andrade Edwin Caicedo, Hernán Menose, Jorge Arias Andrés Valanta, John Vásquez, John Valencia Dice, Johan Valencia que diga, perdón Andrés Colorado, Carlos Robles, Jason Tolosa Andrés Arroyo, Marco Pérez, Kevin Velasco, Daniel Luna, Juan Esteban Franco Y Angelo Rodríguez Porque saben las ausencias que tenemos El arquero, Angulo, Valencia Son los tres figurones que tenemos Pues que no van a estar Ojalá lleguen Vásquez y Angulo lleguen para el clásico El portero sí, sí, está completando De Amores está cumpliendo la fecha de suspensión Pero luego llegará Y bueno gente, aquí también tenemos el calendario del Cali Del marzo de este calendario ¿Por qué? Pues hoy a las 5 y 30 Hoy sábado 6 de marzo Jugamos en palo grande contra el de Contra el Once Caldas El jueves por la fecha de 12 y a las 8 pm Jugamos contra el América del Clásico de Caucano Y el 16 de marzo jugamos la ida A las 7 y 30 de la noche En el estadio del Tolima Por la ida De la Copa Sudamericana Y el 3 lo vamos a repetir con Tolima Pero ya el Cali del local Que es el domingo 21 Que todavía no tiene horario Pero jugamos el domingo 21 El 24 O sea miércoles La fecha 14 jugamos En el estadio de Bucaramanga En la fecha 15 O sea el domingo 28 de marzo Jugamos de local Contra Deportivo Pasto Y en la fecha 16 Terminamos el calendario de marzo Jugando En el estadio de Techo Contra la equidad de visitantes Y eso es Todo lo que tiene De local el Cali Dime ustedes en los comentarios Si quieren que Que también Que haga como El resumen del partido No sé Como que No Un directo De la ida De la Copa Sudamericana Entre el Tolima Y el Deportivo Cali Que va a ser el martes Dice a las 7 y 30 Ahí haciendo dos horitas De Ahí hacemos Dos horas Dos horas Y pedazos de directo Pues viendo el partido Para que ustedes lo vayan También con nosotros Lo estén escuchando Porque Si muestro las imágenes Si muestro el partido Pues me chapan el directo Pero si al menos Solo coloco el audio En mi cara Pues no me lo Me lo dejan hacer todo Así que pues Eso fue Todo por el día de hoy Gente no olviden Como siempre Like, comentarios En todas mis redes sociales Abajo en la descripción Campanita Para que YouTube Te notifico Cuando yo se suba una nueva Noticia del Deportivo Cali News Y pues Nos veremos ya Para un próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil